Y entre plano este es el único sistema rápido de la pérdida de peso de 21 días que permite que usted pierda fácilmente un promedio de una libra al día por 21 días sin la sensación hambrienta o privada. Las técnicas únicas ya estrenar usadas en este sistema se demuestran seguras y no causan el aumento de peso del rebote común. A todos los otros sistemas rápidos de la pérdida de peso que no son respaldados por la última ciencia. El sistema del arreglo del vientre plano aprovecha de un descubrimiento científico reciente que pruebe la energía eficaz de la pérdida de peso de una especie antigua. Combinado con otros ingredientes de vanguardia en la patente pendiente Flat Veggie Fix TATM, que usted puede hacer justo en su propia cocina en minutos, Este sistema es la manera más rápida, fácil y más agradable para obtener rápidamente el cuerpo que desea y merece. Y entre plano este es el único sistema rápido de la pérdida de peso de 21 días que permite que usted pierda fácilmente un promedio de una libra al día por 21 días sin la sensación hambrienta o privada. Las técnicas únicas ya estrenar usadas en este sistema se demuestran seguras y no causan un promedio de una libra al día por 21 días sin la sensación hambrienta o privada.